Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pero antes yo quiero hablar sobre ProPublica. ProPublica es esta agencia noticiosa que busca desemascar actos de corrupción alrededor del mundo. Ya hace unas semanas sacó un artículo sobre probables nexos de la campaña presidencial de 2006 del presidente López Obrador con el cartel de Sinaloa. El mismo artículo dice que no se pudo comprobar nada. El artículo sí menciona al famoso Nicolás Mollinedo que de ser un simple chofer del entonces candidato presidencial hoy es un magnate. Dicen, se comenta, se rumora, que se ha hecho riquísimo al abrigo del poder y del padrinazgo de su ex jefe. Se dice, se comenta, se rumora. Yo no más digo lo que he visto y leído y oído. Entonces salió esta nota. Aquí la comentamos. Dijimos no hay que darle mayor importancia porque es una misma nota donde la investigación, la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la cerró porque no había pruebas. Pero el presidente López Obrador pues dijo, no, yo de aquí me agarro porque parte de la filosofía de un buen populista es presentarte como la víctima de todas las fuerzas del mal. Entonces el presidente dijo, este tipo, Tim Golden, que es un periodista multipremiado, ha ganado dos premios Pulitzer, que no se dice, o sea, no es un premito como los que da aquí en México cualquier cosa, no es el Pulitzer. Bueno, entonces el presidente dijo que este señor era un agente de la DEA, que lo estaban persiguiendo. Además, que el gobierno de Estados Unidos le tenía que dar una disculpa, lo cual se me hace un tanto absurdo, porque es como si en México yo escribiera yo por mis pistolas, lo cual lo hago muy seguido, y hablo muy mal del papanatas de Donald Trump. Es como si Donald Trump le exigiera al presidente de México que me pida disculpas el gobierno porque Ruiz Gili me insultó. No viene al caso. No viene al caso. O tal vez el presidente de México cree que la prensa en Estados Unidos no es libre. Ha de creer que son como todos sus paleros que tienen la mañanera. Que a propósito, hay un palero que, no voy a decir quién es, pero es un cuate con un bigotito raro, medio raro, que me dijeron que cobra 200 mil pesos por hacerle una pregunta al presidente por encargo de la gente. Oye, pregunta al presidente, porque tengo ganas de esto. 200 mil pesos. Pero a un amigo mío le redujo y quedó en 100 mil. Mira nada más. Así es la nueva corrupción de los medios de comunicación. Si tú eres de los elegidos del presidente para estar ahí en la mañana haciéndole preguntas salameras, criticando a la oposición como periodista y haciendo preguntas cobradas, pues no, digo, no ha cambiado mucho. Cambió el estilo. Pero sigue siendo lo mismo. Bien, entonces, hoy ProPublica le contesta al presidente, aclara, casi todos los días laborales a las 7 de la mañana, el presidente mexicano Andrés Juan López Obrador realiza una conferencia de prensa conocida en español como La Mañanera. Acepta preguntas de reporteros, pero su propósito es controlar las noticias, relatar sus logros y criticar a sus enemigos reales y percibidos, especialmente los que estamos en los medios de comunicación. Dice que desde la semana pasada López Obrador ha dirigido gran parte de su ira hacia un artículo que se publicó el 30 de enero sobre acusaciones de que traficantes de drogas contribuyeron con 2 millones de dólares su primera campaña presidencial sin éxito en 2006. El presidente estimó la historia como completamente falsa y una calumnia. Como están las cosas, el presidente López Obrador tiene razón. Es una historia completamente falsa. No diría que es una calumnia porque la misma historia se aclara que no hay pruebas contundentes. Eso ya lo quita la categoría de calumnia sin ser abogado, porque se dice no hay pruebas, se dice, se comenta, se sospecha. Un tipo en su campaña parece que la DEA lo enganchó y el tipo cayó, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente además retó a Tim Golden a que vaya a Palacio Nacional para responder preguntas sobre los orígenes de su historia, por qué la escribieron y la identidad de sus fuentes de Estados Unidos y México. Señor presidente, las fuentes no las divulgamos los periodistas. Los que están en la mañanera tal vez sí, ¿no? Yo podría decir a quién le cobró este señor 150 mil pesos, 100 mil pesos por hacerle una pregunta, pero no lo voy a hacer, porque hay que tener, ¿cómo se dice esto? Un secreto periodístico. Un secreto periodístico. Así es. La nota de ProPublica hoy dice, aunque a Golden le gustaría el debate, no aparece en el programa matutino. Primero, hizo extensos esfuerzos para incluir los puntos de vista de López Obrador antes de que se publicara la pieza. Es más, contactaron al principal portavoz del presidente, Jesús Ramírez, más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, Ramírez prometió una respuesta, pero nunca recibimos una. Entonces, no quieren... Para resumir, nuestra historia que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y anteriores y una revisión de documentos gubernamentales reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre donaciones reportadas a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por traficantes que trabajaban con el llamado Cártel de Sinaloa. La investigación fue desechada por falta de pruebas. Punto. El presidente López Obrador es bien hábil porque sabe que no trae elementos, pero la martirización es parte. Y tú ves, todos los presidentes populistas van contra mí, los conservadores. Si eres de izquierda, los conservadores. Si eres de derecha, como mi ley, son los izquierdistas. O sea, es el mismo cuento, ¿no? Aquí Xochitl Galvez, la candidata de la oposición a la presidencia, dijo que los demande el presidente, que demande a Golden, que demande a Propública y demande a los medios que publicaron la historia. El presidente no lo va a hacer. Yo recuerdo cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia. El New York Times publicó una nota donde decía, se decía, y parece que tenían pruebas, de que Miguel de la Madrid, como secretario de Programación y Presupuesto, había depositado en un banco de Nueva York no sé cuántos millones de dólares. de aquellos mexicanos. Obviamente, Miguel de la Madrid lo negó, todos los que lo rodean lo negaron, y que no iban a demandar porque el presidente de México no tenía por qué humillarse ante un tribunal extranjero. ¿Saben por qué no demandan? Porque si demandan, en un tribunal se abre todo. Entonces, llegan los periodistas, a ver, aquí tenemos esto, y el presidente mexicano, sea el que sea, pues tiene que llegar a demostrar que no, pues no les conviene, ¿no? Entonces, ahí muere. Venos. A mí me parece que el manejo que dio el presidente de este asunto fue bueno. Buenísimo para sus seguidores. Yo he hablado con sus seguidores, bueno, están que no se cansan de aplaudir, o sea, les salió perfecto el discurso de la martirización. Es sabidísimo, es inteligentísimo. Y a incluso sugerir que no se iba a presentar con las autoridades de Estados Unidos que vinieron, que cómo se van a sentar ellos con alguien que tiene nexos con el narco. Pero además, no fueron las autoridades, pero para que veas la... Es muy hábil, sí. Después el gobierno gringo, ¿qué cree que todos son paleros los que escriben allá del presidente del turno? No, señor, esto no es como la mañanera, que están toda esta serie de paleritos, palerotas y lo que sea, digo. Y si a eso le sumas, Eduardo, la reacción exagerada de los opositores y de la gente que no está de acuerdo con él, hasta con el hashtag narco presidente, pues todo el mundo cae en la trampa. Entonces, lo único que hace es subirlo más, ¿no? Por eso en este programa no le dimos vuelo a la nota. Hoy le tengo que dar vuelo, ¿por qué? Porque contesta propública. Un minuto. Rápidamente, Eduardo, creo que los términos legales son bien importantes. Dos cosas. O la primera, pruebas. ¿Me acusas? Prueba. Y aquí lo dijimos, no hay pruebas. Así de claro. Creo que no hay más que decir respecto a esto. Simplemente, si no hay pruebas, bueno, se puede hablar de muchas cosas. Quizás hasta en la especulación se puede estar cayendo. Pero especular es fácil. Pero es fácil. Ese 30 de enero aquí dijimos, no hay pruebas. Esta no es una nota seria. Realmente, propública también no fue seria, pero la publicaron con todo su derecho. En fin, ahí sí dirías 1-0 AMLO y con la de propública 1-1. Empate. Mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx